Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paukar, desarrollador de mercado para Shure Latinoamérica. Y hoy día vamos a hablar sobre audio digital redesidante. Aunque este es un webinario que ya hemos dado en un punto, hemos agregado algo más de información que pueda hacer que les parezca útil. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Entonces empecemos con el webinario. Los temas que vamos a cubrir hoy son conceptos básicos sobre audio digital. Ya que Dante, claro, si no han escuchado de Dante, Dante es un protocolo de audio digital a través de Ethernet. Entonces para saber cómo funciona Dante, cómo podemos usar Dante de la mejor forma, entonces tenemos que conocer algo de conceptos básicos sobre el audio digital. Vamos a conocer sobre términos básicos para redes, protocolos de audio digital, además de Dante, que también existen, topologías de redes, una pequeña introducción a Dante, y después vamos a darle espacio a preguntas más adelante. Algo si les parece familiar, si alguna vez han visto algo así, esto sería una imagen de cablería de audio análogo, o audio analógico, que típicamente si tenemos una consola, por ejemplo, de 30 canales o más, necesitaríamos 30 cables XLR, conectarlos a un Snake, por ejemplo, con 30 conexiones XLR llegando al escenario. Entonces, Dante nos permite una manera de simplificar esto. Usando el audio digital. ¿Qué es el audio digital, entonces? Es tecnología usada para grabar, almacenar, manipular y reproducir sonido usando señales de audio codificadas en formato digital. ¿Qué significa eso? Que el audio digital es completamente digital, es data. Entonces, nos permite manipular el audio y reproducir el sonido usando señales de audio que son codificadas en formato digital, que son data. Entonces, es diferente a lo que es el audio analógico. Vamos a explicar un poco más en detalle cómo se transporta el audio digital. Convertimos, entonces, el audio analógico, la onda de audio, se convierte a audio digital. Vamos a mostrar cómo se hace eso en unos minutos. Múltiples canales de audio se pueden enviar a través de una sola conexión física. Eso lo hace muy fácil de usar, muy simple y también más cómodo de usar. Y el enrutamiento fácil de varias fuentes y destinos. Aquí unos ejemplos. Aquí, ocho canales de audio analógicos. Si vemos en la parte de abajo, tenemos dos receptores ULXD4Q, que son receptores de cuatro canales. Son cuatro señales de audio que salen del receptor. Estas cuatro señales se pueden conectar con XLR. Y si hacemos eso, tenemos cuatro cables del primer receptor, cuatro cables del segundo receptor. Ahí tenemos ocho cables de audio. Ocho cables XLR. Si tuviéramos Dante, a comparación, entonces con audio Dante ya no necesitamos tanto. Podemos tener, por ejemplo, dos cables Ethernet conectados a un switch o un conmutador. Y del switch podemos ir a una consola digital. Por ejemplo, las consolas de Yamaha, la CL5, CL6, ya tienen conexión Dante incorporada. Se puede comprar una tarjeta Dante también para las mezcladoras que no tienen la opción. Y también hay varios dispositivos, por ejemplo, BiAmp ahora tiene muchos dispositivos de SP que ya tienen la conexión Dante incorporada. Entonces así ya no tenemos que usar ocho cables XLR. Solamente estamos usando tres cables, dos de cada receptor a un switch y uno a la mezcladora. Y así podemos cargar todo el audio de los receptores, los ocho canales, a la mezcladora directamente. ¿Cómo se convierte entonces el audio analógico en audio digital? Para entender cómo hace esto, tenemos que entender que la señal analógica es muestreada en intervalos constantes. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos el audio, por ejemplo, tenemos una onda de audio. Si podemos ver en la gráfica aquí de la derecha. Vemos que hay una onda de audio, una onda sinoidal en azul. Esa sería la onda, la señal analógica. Lo que la codificación digital lo que está haciendo es está tomando pequeñas muestras de esa onda a través de tiempo. Entonces esas muestras digitales se convierten en data, en ceros y unos. Cuando llegamos entonces, llega entonces la data al sistema digital y interpreta esa data como audio analógico. Esos pulsos entonces que vemos aquí, voy a poner el PowerPoint nuevamente. Entonces si vemos aquí en esta gráfica, vemos que la señal de audio se está muestreando. Estamos tomando muestras de la señal de audio poco a poco a través de tiempo. Esto es lo que se llama la PCM o Pulse Code Modulation o Modulación de Código a Pulso. Que a través de tiempo estamos tomando pulsos de muestras de la señal de audio para que podamos reproducir el audio en una forma digital. Aquí un mejor ejemplo, aquí vemos por ejemplo, si han visto un sistema digital va a tener una frecuencia de muestreo, lo que se llama el sample rate y resolución, que se llama el bit depth. Si tenemos más de frecuencia de muestreo y más resolución, nos va a dar mejor fidelidad. Y si vemos aquí en el espacio de abajo, en la parte de la izquierda, vemos la frecuencia de muestreo, el sample rate de 44.1 kHz, que va a tomar muestras de audio a 16 bits. Si vemos el cuadro del medio, la resolución se alza a 24 bits y vamos a tener algo un poco más fiel a lo que es el audio original. Ahora si aumentamos la tasa de muestreo a 96 kHz, entonces ahí vamos a tener mejor resolución y tenemos más muestras de esa señal analógica. Entonces podemos reproducir con mejor calidad esa señal analógica que se muestró a digital. Eso sí, hay algo que tener en mente, que si utilizamos una tasa de muestreo, un sample rate de más alta resolución, 24 bits, 96 kHz, esto va a usar mayor cantidad de banda. Entonces aquí tenemos una comparación. Una comparación, si tenemos mejor resolución, vamos a usar más cantidad de banda, o sea, vamos a necesitar más datos, porque como está tomando más muestras por segundo, está tomando también más resolución, ahí entonces vamos a tener que enviar más datos, más data, a través de una sola conexión. Entonces, algo que tener en mente, si usamos mayor resolución, mayor frecuencia de muestreo, mayor sample rate, vamos a necesitar mayor cantidad de banda. Y rendimiento decreciente, como estamos usando más cantidad de banda, entonces esto nos va a afectar cuantos canales podemos utilizar, por ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más a continuación. Esto nos afecta entonces el ancho de banda del audio. El ancho de banda entonces se calcula con la frecuencia de muestreo por la resolución. ¿Qué significa eso? Que si sabemos que la frecuencia de muestreo es, digamos, 48 kHz y la resolución es 24 bits, entonces ahí podemos calcular más o menos cuántos megabits por segundo va a requerir cada canal. En este caso, 48 kHz de muestreo, 24 bits de resolución, se calcula 48.000, porque 48 kHz es 48.000 muestras por segundo, por 24, que es la resolución de 24 bits. Entonces, si multiplicamos eso, nos da 1.152, esos son los megabits por segundo que requiere el canal. Que si saben algo de tecnología de informática, no es mucho. 1 megabit, por ejemplo, ahora se pueden lograr conexiones de hasta 1 gigabit, que son 1.000 megabits por segundo, entonces ese canal solamente estaría tomando menos de 1.100 de la cantidad de ancho de banda que necesitamos para la conexión. Entonces, digamos un ejemplo mejor, 64 canales de audio a 48 kHz, 24 bits de resolución, tenemos entonces 64 por 48.000 por 24, y eso nos da 74 megabits por segundo. Si estamos usando entonces una conexión gigabit que puede soportar hasta 1.000 megabits por segundo, entonces ahí tenemos menos de 10% de una conexión gigabit. Entonces, esto nos muestra que el audio Dante, por usar menos ancho de banda, podemos tener muchísimos canales de audio. En este caso, si tenemos una conexión gigabit, podemos llevar 64 canales de audio a 48 kHz, 24 bits, cómodamente, sin tomar todo el espacio de ancho de banda de la transmisión. Ahora, como tenemos esa codificación de audio analógico a audio digital, entonces necesitamos tener un reloj de muestra. ¿Qué significa eso? Significa que por cada pulso, cada muestra, cada sample, va a comenzar a diferentes velocidades dependiendo de cada canal digital. Entonces, tenemos, por ejemplo, un reloj maestro, un word clock, que dicta cuándo empieza una muestra de audio. Tiene que estar sincronizado con el reloj original para la reproducción. Debe ser consistente para todos los dispositivos en un sistema digital. Voy a regresar un poquito a esta diapositiva. Entonces, el reloj es una manera de asegurar que cuando se reproducen múltiples canales de audio digital, todos estén en el mismo reloj de muestreo, el mismo reloj de sample rate. Y esto es porque si están usando, si hay muchos dispositivos digitales y cada uno está usando su propio reloj, entonces eso puede causar problemas de sincronización. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Hay que considerar también la latencia que puede ocurrir en un sistema digital. La latencia es el retraso de la señal de audio en un sistema. Esto tiene que ver con el transporte y procesamiento. Esto típicamente ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un sistema digital. Cuando tenemos un sistema digital, estamos convirtiendo audio de análogo a digital, a data, y de digital de nuevo a análogo, para que se pueda reproducir con unos auriculares, o con un speaker, por ejemplo, un altavoz, entonces hay un proceso de codificación y decodificación. Audio se convierte de análogo a digital y de digital a análogo nuevamente para poder escucharlo. Entonces esto puede causar una latencia. Cuando ese procesamiento no se hace lo suficientemente rápido, entonces alguien puede hablar algo y no escuchar lo que yo esté hablando hasta un segundo después. Eso puede causar como una sensación de eco, es algo distrayente. Esto típicamente ocurre, por ejemplo, si estamos usando a veces, hemos escuchado seguro si estamos usando un teléfono celular que utiliza señal digital, a veces escuchamos nuestra voz más o menos un segundo, un poco menos, al otro lado de la línea. La otra persona está recibiendo ese audio con un poquito de latencia, un poquito de tardía. Esto puede llegar a ser un problema, especialmente cuando oímos la señal original y la señal retrasada al mismo tiempo. Esto típicamente ocurría con tecnologías antiguas de red, como VOIP, por ejemplo, VOIP, tecnologías antiguas que uno hablaba y después escuchaba la voz un poquito más tarde. Vamos a ver entonces qué tipos de protocolos de audio digital existen en el mercado. ¿Qué son? Son plataformas para transmitir la señal digital en tiempo real, entre diferentes sistemas digitales. Por ejemplo, existe Dante, claro que vamos a hablar hoy día, AVB, AVB, AES-67, MADI, Cobranet, Ethersound, AES-EBU, que todavía se utiliza, entre otros. Estos son diferentes protocolos de audio digital. Típicamente, si estamos usando, por ejemplo, un receptor de microfonía inalámbrica, digamos un receptor de Shure, vamos a usar el Accent Digital, que es un sistema nuevo que está disponible ya en el mercado. Accent Digital, si vemos en la parte de atrás, tiene conexiones para Dante, que son para sistemas que son compatibles con Dante, y también vamos a ver las conexiones XLR3 y 4, tienen la denominación AES-3, que es lo mismo que AES-BU. Entonces, ahí vemos los diferentes formatos. Vemos que uno tiene la conexión Ethernet, el otro tiene la conexión XLR. Con la conexión AES-BU, AES-3, por ejemplo, entonces tenemos una conexión XLR, y típicamente vamos a usar un cable de más alta impedancia, de mejor calidad, para transportar dos canales de audio a través de una conexión XLR, con tal que sea compatible con AES-3 o AES-BU. ¿Qué tipo de cable usar para Dante? Se puede usar el mismo cable para cualquier red de computadora, calificado para Gigabit, Cat5e, Cat6, distancia máxima de 100 metros entre conexiones. No se recomienda usar Cat4 o Cat5, por ejemplo, porque no tienen el blindaje adecuado para comunicar data. Puede tener interferencia interna dentro del mismo cable. Entonces, se recomienda Cat5e y Cat6. Y redes inalámbricas. Wi-Fi, por ejemplo, es otra forma de conectarse a redes de IP, pero no es tan confiable como un cable Ethernet. Y esto es porque el Wi-Fi, por ejemplo, necesita transmitir Wi-Fi a través de radiofrecuencia, por ejemplo. Entonces, puede que hayan obstáculos, murallas o paredes, o obstáculos de metal. Obstáculos de metal que pueden interrumpir esa señal de RF. Entonces, Wi-Fi no es recomendable para audio con Dante. Y no es compatible tampoco con audio por Dante. Uno no puede enviar audio por Dante a través de Wi-Fi. Sin embargo, si tenemos una red con Dante, se puede conectar uno a la red Wi-Fi para configurar Dante Controller, que es un programa de ruteamiento y direccionamiento para la red Dante. Fibra óptica es otra forma de Ethernet. Puede lograr distancias mucho más largas cuando es necesario. Pero eso sí requiere conexiones de fibra, SFP. Entonces, si es que tenemos la opción de usar una fibra óptica, necesitamos usar un convertidor que convierta la fibra óptica a Ethernet de nuevo para conectar a nuestros sistemas Dante. Pero es una opción, se puede usar. Conmutadores, entonces, se utilizan los conmutadores para conectar dispositivos en una red común. Esto es lo que se llamaría un switch. Existen conmutadores pequeños de 5 puertos hasta más de 48 puertos. Y con los conmutadores se pueden usar todos los puertos con velocidad máxima a todo tiempo. Recomendamos conmutadores Gigabit que sean los más rápidos posibles. Hay conmutadores gestionados y no gestionados. Esto es lo que se llamaría un conmutador administrable o no administrable. Estos son conmutadores que son plug and play, son algo más limitados. Y hay conmutadores que son gestionados o administrables. Esto ya tiene muchas más opciones de ajustes y configuraciones. Dante trabaja con cualquier tipo de conmutador. Sin embargo, Dante, la misma Audinate, que es el que produce Dante, Dante es un protocolo que lo produce la compañía Audinate, recomienda usar conmutadores no gestionados para redes pequeñas dedicadas al audio. Conmutadores gestionados o administrables sirven para función mixta si es que tenemos que usar, por ejemplo, en un edificio con un técnico de TI, o IT también se le dice, para que ese computador pueda funcionar con audio y otros datos en la misma red de alto tráfico. Sin embargo, si solamente vamos a usar un conmutador para Dante solamente, se recomienda un conmutador no administrable. Una consideración también, conmutadores EEE, que son Energy Efficient Ethernet, algo que tener en cuenta, porque estos conmutadores se mercadean como conmutadores verdes, pero no son recomendados para la comunicación en tiempo real. ¿Por qué? Porque este tipo de conmutador, este tipo de switch, puede cambiar la velocidad de la data cuando no ve que la conexión está activa. Si la conexión no está activa, entonces, por ejemplo, y esa señal decae, podemos perder el audio. Entonces, por eso no se recomienda usar un conmutador con Energy Efficient Ethernet. Es una función de economía de energía que deshabilita puertos y evita la función de Dante. Se recomienda desactivar esta función si es posible o utilizar conmutadores que no cuentan con esta tecnología. Vamos a ver entonces sobre topologías. Hay diferentes topologías que se pueden usar para una red. Un tipo de topología es una cadena o daisy chain, que es, digamos, de un equipo. El equipo 1 se conecta al equipo 2, y al equipo 3, y al equipo 4, y ahí hay una computadora, por ejemplo. Esto se puede hacer. Sin embargo, el más común que vamos a ver va a ser la topología estrella, que significa que tenemos un switch, un conmutador central, y todos los equipos conectados a ese switch central. Se recomienda tener la topología estrella para una red, porque así, por ejemplo, si estamos usando la topología en cadena, y tenemos, digamos, cuatro receptores de Shure conectados en cadena, del equipo número 1 al equipo 2 al equipo 3, si el equipo 2, por ejemplo, deja de funcionar, entonces perdemos la conexión con los otros equipos. En cambio, con una topología estrella, tenemos un conmutador central, y ahí sí, si nos daña un equipo, o si se nos apaga, todavía puede funcionar el resto de los equipos con tranquilidad. Aquí un mejor ejemplo es la topología daisy chain, o en cadena. Si tenemos cuatro receptores de Shure, podemos conectarlos todos en cadena, y conectar nuestra computadora. Pero, si es que algo le pasa a una conexión, entonces perdemos las otras conexiones. En cambio, si usamos la topología estrella, ahí ya podemos conectar todos nuestros receptores al switch, y del switch a la computadora. Entonces, en ese caso, si se pierde una conexión, las otras tres conexiones siguen funcionando tranquilamente. Aquí un ejemplo de una estrella única, o sea, que hay solamente un switch. Podemos conectar, por ejemplo, múltiples dispositivos Dante, múltiples computadoras, y también impresoras, por ejemplo, si estamos en un ambiente de oficina, todas directamente a un switch central. Se pueden hacer estrellas múltiples. ¿Qué significa esto? Esto es típicamente lo que ocurre en un edificio de oficina, por ejemplo. Tenemos múltiples equipos conectados a un switch central, y en otra oficina, por ejemplo, otros equipos conectados a otro switch, y de ahí conectar esos dos conmutadores al conmutador principal, al switch principal. Esto podemos hacer. Aquí un ejemplo de estrellas múltiples. Aquí tenemos, digamos, si tenemos múltiples salones, cada uno con su equipo Dante, entonces podemos conectarlos a un conmutador, central para cada salón, y cada conmutador se puede conectar a un conmutador ya general, que se ocupa de todos los salones, y se ocupa de todas esas conexiones. En sistemas analógicos, el cableado físico muestra la ruta del señal. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos una mezcladora, por ejemplo, podemos rastrear la señal de un canal de la mezcladora a un canal del snake, por ejemplo. En cambio, en un sistema digital, las conexiones son lógicas. Se hacen de nombre a nombre dentro del software. Cada cable de red carga diferentes señales para diferentes dispositivos. Y la data se entrega en paquetes. La tecnología de red es neutra. No se requiere un hardware especial para el audio. Otra consideración que tener en mente también con las conexiones de Ethernet son las capas o los layers. Cada capa o layer pasa data a la capa siguiente. Por ejemplo, hay protocolos de comunicación de Ethernet que solamente utilizan layer 1, que son conexiones físicas. Por ejemplo, los cables. Algunos ejemplos de layer 1, AS50 o Magic, por ejemplo. Simplemente se necesita la conexión física. Layer 2 son dispositivos representados por direcciones de hardware estático o la dirección MAC. Esto no es lo mismo que MAC de Apple, por ejemplo. Esta es una dirección que es codificada en cada equipo individual por la misma compañía que está produciendo el equipo. Y esta dirección es una dirección física. Es una dirección fija. No cambia. Ejemplos de protocolos que utilizan layer 1 y layer 2. Dirección de hardware son CobraNet, por ejemplo, o Ethersound. Layer 3, entonces, son dispositivos representados por direcciones de IP variables. O sea que estoy usando la conexión física, el cable, estoy usando la dirección estática, la dirección MAC, y la dirección IP, que es la dirección dentro de la red. Ejemplos, Dante utiliza todas las tres capas, los tres layers, AS67 o QLAN también. ¿Qué son las direcciones IP? Son direcciones numéricas asociadas con dispositivos. En una red de área local, o LAN, por corto, la comunicación solo es posible entre dispositivos que están en el mismo rango de direcciones IP. En una red local, todas las direcciones en el mismo rango. Y es dinámica, es designada por el usuario. Si es que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que estamos haciendo con las direcciones IP, podemos asignar direcciones fijas a un equipo, por ejemplo, o una computadora. Entonces, ahí podemos asignar una dirección fija en la red a ese equipo o ese sistema. O podemos dejar que la misma red asigne la dirección dinámicamente. Y eso se puede hacer con un conmutador, por ejemplo, si tiene la opción de DHCP. DHCP es una manera de asignar direcciones IP dinámicamente. Entonces, significa que cada sistema, cada equipo que se conecta a ese conmutador, se le va a asignar una dirección IP automáticamente. Eso ya sería algo que conocería el técnico de TI, por ejemplo, si no sabemos cómo asignar una dirección fija, entonces podemos usar una dirección dinámica. Eso está bien. ¿Qué es una red LAN? Entonces, LAN son las siglas en inglés, Local Area Network, es una red de área local. Para un número pequeño de dispositivos, menos de 200 típicamente, es una red más confiable y rápida porque es más local, no se tiene que conectar, por ejemplo, a un servidor externo para llegar a esa conexión. Una red de área local entonces comparte el mismo rango de IP. Por ejemplo, si vemos aquí a la izquierda tenemos diferentes direcciones de IP, pero cada dirección conectada al switch comienza con la dirección 169.254 y de ahí varía el número. Eso significa que está dentro del mismo rango de direcciones IP. La mayoría de las redes de audio son redes de área local y esto es para maximizar la confiabilidad y rapidez en la que puede viajar el audio digital. ¿Qué es una red independiente? Es una sola red de área local, generalmente dedicada a un solo propósito, por ejemplo, audio o Dante y no depende de recursos externos. Por ejemplo, no tiene que conectarse al internet, no tiene que conectarse a un servidor externo. No está conectada a otras LANs a través de un ruteador y generalmente se utiliza para separar la responsabilidad del instalador de audiovisual del equipo de TI. Cuando estamos, por ejemplo, usando una instalación en un edificio corporativo, por ejemplo, entonces ahí podemos usar una red de área local para manejar solamente los equipos de audio y separar esa responsabilidad de los equipos de TI, los equipos de informática. Una alternativa a la red independiente es una VLAN, que es una red de área local virtual, virtual local área network. Esto crea una red virtual dentro de la red física. Es como tener una pequeña red dentro de una red más grande, pero es una red virtual. Dirección automática, entonces, una red de área local requiere direcciones en el mismo rango de IP. Entonces, si tenemos un ruteador o un conmutador que tenga asignamiento automático de HCP, por ejemplo, esto va a asignar automáticamente a las direcciones, en una red Dante el asignamiento automático está activo desde el inicio. Entonces, hay una autoassociación de direcciones que se utiliza para crear una LAN funcional. Entonces, un pequeño resumen. Capas, dirección automática, redes independientes. Redes de capa 3 permiten usar direcciones IP para las conexiones, o sea, la dirección 169.254.x.x, por ejemplo. La dirección automática permite el plug and play, o sea, permite que se conecte un dispositivo a la red y Dante los puede ver automáticamente. Se recomienda usar la dirección automática, especialmente en una red donde estamos usando el audio Dante. y redes independientes se pueden utilizar para separar y simplificar las responsabilidades del técnico de audiovisual separándola del técnico de TI. Entonces, ¿qué es Dante exactamente? Dante es una sigla en inglés para Digital Audio Network Through Ethernet. es una solución de hardware y software que transporta el audio digital de forma precisa entre dispositivos mediante una red IP. Y también les hacemos acordar que Dante es marca de Audinate, que lo pueden ver en www.audinate.com y ahí van a ver también diferentes recursos incluyendo un entrenamiento que ustedes pueden hacer para conocer más sobre Dante. Beneficios y características de Dante en Dante todos los dispositivos utilizan nombres entonces es más fácil de rutear de un dispositivo a otro. Todo el audio se alinea a tiempo con precisión. Cuando estamos hablando por ejemplo de Word Clock que es un reloj para sincronizar la frecuencia de muestra para que no tengamos ningún problema digital o distorsión digital Dante se asegura de automáticamente asignar un reloj maestro entonces así todo el audio se alinea a tiempo con precisión y no tenemos problemas de audio digital como jitter o distorsión del audio digital. Dante permite el descubrimiento automático de dispositivos como si estamos usando por ejemplo un computador que está asignando direcciones IP usando DHCP por ejemplo simplemente se conecta una consola digital con Dante al computador la computadora al computador y otros dispositivos ante el computador y listo el descubrimiento es automático en el ruteamiento con un solo clic vamos a ver un poquito más adelante como se utiliza el programa Dante Controller que es el programa de control de Dante podemos determinar la latencia y la latencia es muy baja prácticamente libre de jitter porque utiliza el word clock maestro para alinear el tiempo con precisión y si es que algún dispositivo se desconecta por alguna razón o lo tenemos que desconectar y lo conectamos de nuevo la reconexión es automática una vez que hemos ruteado nuestros equipos Dante por ejemplo con Dante Controller si tenemos que desarmar la red por alguna razón y armarla nuevamente en otro local entonces podemos simplemente conectar la red ethernet al mismo conmutador y los descubre automáticamente ancho de banda de Dante Dante puede ocupar muchísimos canales por conexión aquí si vemos en la derecha podemos ver por ejemplo que Dante sobre una red ethernet gigabit recuerden que tiene que ser gigabit puede lograr un máximo de 512 canales por conexión mientras que el protocolo MADI por ejemplo puede lograr 64 canales o CobraNet sobre ethernet 32 canales sistemas digitales anteriores entonces se limitan con un número bajo de canales gigabit significa que Dante es capaz de transportar 512 canales en cada link y muchos más en toda la red una consola grande de audio de 64 canales por ejemplo consume un octavo de la capacidad de una única conexión porque si estamos enviando 64 canales de audio de una consola digital a través de Dante y Dante puede lograr 512 canales en la misma conexión entonces no estamos usando mucho de ese ancho de banda dentro de esa conexión Dante y aquí el ejemplo este es el software Dante Controller este es un software gratis es la principal herramienta de Dante esto lo pueden descargar gratis de la página web audinate dante controller entonces nos muestra el ruteamiento de la red Dante nos permite configurar nos permite visualizar las conexiones nos permite hacer ajustes también y también puede seleccionar nos permite seleccionar el clock maestro el word clock maestro para tener sincronización de audio digital nos permite seleccionar la frecuencia de muestreo y nos permite configurar la latencia también y podemos monitorear qué es lo que está pasando si es que hay algo con la conexión nos muestra inmediatamente en la visualización el display del software si no hay dispositivos Dante Dante Controller aparece vacío como lo vemos aquí Dante siempre muestra el estado actual de la red lo podemos ver en la parte de abajo podemos ver cuánto ancho de banda está utilizando cuántos bits por segundo y un concepto clave verificar el estado de red en los equipos porque si tenemos por ejemplo la red con Dante en un rango de dirección de IP y conectamos otros dispositivos digamos los receptores de Shure los Accent Digital o los LXD y esos dispositivos no están configurados para estar en la misma red o están usando una dirección fija eso puede impedir también la comunicación de los sistemas en Dante entonces verificar el estado de red de los equipos asegurarse que la red está funcionando con los equipos y que estén en el mismo rango IP ¿cómo ruteamos los canales entonces si vemos aquí y claro podemos utilizar un switch o un conmutador para conectar múltiples dispositivos si vemos aquí en el lado de la izquierda podemos ver los canales del dispositivo podemos si vemos aquí vemos un botón con el símbolo de más de adición si le damos clic a ese símbolo nos muestra todos los canales de ese dispositivo o le podemos dar clic en la señal de menos para ocultar los canales dentro del dispositivo nos va a mostrar el dispositivo pero no va a mostrar los canales los canales de transmisión son la columna horizontal ¿qué significa eso? que por ejemplo si vemos en la parte de arriba la columna horizontal nos está mostrando que aquí está detectando un dispositivo BKN2 y nos está mostrando los canales que tiene el dispositivo de entrada y los podemos rutear a los receptores que son la columna vertical ¿qué significa eso? que por ejemplo si quiero rutear yo los canales del BKN2 canal análogo izquierda a derecha canal digital izquierda a derecha a el dispositivo llamado memento a canal 1 a 4 entonces simplemente le doy click a los canales que quiero emparejar cuando le doy click a los canales que quiero emparejar y me muestra esa marca verde significa que están conectados que ya el audio está enruteado correctamente si es que me da por ejemplo un signo de interrogación o una X roja significa que hay algo en la conexión ahí tenemos que verificar entonces por ejemplo que está pasando con la frecuencia de muestreo del sistema qué tipo de dirección IP tiene si está en la misma red etcétera ahí si ya tendríamos que ver con el dispositivo mismo pero Dante nos avisa si es que no encuentra el dispositivo o no puede hacer la conexión por alguna razón si queremos distribuir la señal podemos hacerlo también qué significa eso que puedo enviar la misma entrada digamos si puedo ver aquí a la derecha tengo un dispositivo Brooklyn conectado quiero conectar la entrada de la izquierda y la entrada derecha a múltiples canales de otro receptor puede hacer eso entonces estoy conectando aquí analog L izquierda a múltiples a cuatro canales de otro dispositivo y analog derecha a cuatro canales de otro dispositivo y el audio se envía a los canales seleccionados Shure y Dante Shure tiene muchos dispositivos muchos equipos hoy en día que son compatibles con Dante que se hablan el uno al otro y que pueden hablar a otros dispositivos Dante por ejemplo tenemos ULXD ULXD fue el primer micrófono inalámbrico que tuvimos con conexión Dante que se puede conectar directamente a una red Dante y enviar el audio que estamos escuchando un micrófono inalámbrico a un dispositivo Dante luego también tenemos Microflex Wireless que es otro sistema compatible con Dante es una solución más completa MXA310 MXA910 ambos son de la Microflex Advance y por último también Accent Digital el nuevo Intel IMX P300 que lo vemos abajo que es un DSP de hasta 12 canales de audio y los convertidores ANI USB Matrix o la ANI22 o la ANI4In o ANI4Out y así entonces podemos lograr muchas diferentes situaciones de conferencia por ejemplo de audio profesional para poder comunicar ese audio entre diferentes salones o a un servidor o un ruteador o un conmutador central sin tener que utilizar muchos cables de XLR por ejemplo ya no es completamente necesario simplemente usamos cables Ethernet y punto y hoy en día la mayoría de los edificios corporativos ya tienen las conexiones Ethernet ya establecidas en resumen entonces que tipo de cables usar CAT 5E o CAT 6 hasta 100 metros si se necesita más de 100 metros podemos usar conmutadores por ejemplo conectar un cable de 100 metros a un conmutador y del conmutador 100 metros más por ejemplo eso se puede hacer o fibra óptica para mayores distancias pero considerar que si usamos fibra óptica necesitamos convertidor de fibra óptica a Ethernet topología preferible usar topologías estrella conmutadores preferible usar conmutadores administrados si es que estamos en un ambiente corporativo si solamente vamos a usar Dante para audio y no necesitamos enviar data por ejemplo a otras computadoras o un servidor entonces usar un conmutador no administrado latencia que es el retraso de la señal de audio entre transporte y procesamiento considerar la latencia que sea administrable y determinada por el dispositivo considerar las capas los layers solo usando cables Ethernet no garantiza la comunicación entre dispositivos si estamos usando un protocolo que requiere layer 3 se requiere comunicación a través de protocolos comunes y protocolos son estándares de comunicación que transmiten la señal digital en tiempo real entre dos sistemas protocolos diferentes no se comunican que significa eso que si tenemos por ejemplo una consola que es compatible con Dante no va a ser compatible con la conexión AS3 o ASBU por ejemplo o en el caso de CobraNet CobraNet no es compatible con Dante Madi no es compatible con Dante tampoco asegurar que estén usando el mismo protocolo Dante a Dante Madi a Madi AS3 a AS3 pues muy bien hemos llegado al espacio de preguntas si tienen alguna pregunta nos pueden pueden darle click a pregunte al al entrenador pregunte al presentador le pueden dar click ahí y escribir su nombre correo electrónico y la pregunta y vamos a esperar a que entren algunas preguntas la necesidad y a que la Gracias. No veo que están entrando preguntas, pero vamos a esperar algunos minutos para ver si tienen algunas preguntas. Las pueden enviar en la parte de abajo del visor de webinario. Gracias. 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 Nos preguntan respecto a la línea ANI. ¿Cada ANI envía un canal de Dante o envía cuatro? ¿La cantidad de entradas y salidas que tiene? Depende. Tenemos diferentes versiones de la ANI. ANI son siglas para Audio Network Interface, que son interfaces que se conectan a una red. En el caso, por ejemplo, tenemos el MXW ANI 8, que puede tomar ocho canales de audio de salida y tomar, por ejemplo, Dante, ocho canales Dante, al interfaz y del interfaz ocho canales de audio, sea XLR o en bloque. Las ANI 4, por ejemplo, depende también, está el ANI 4 IN, que toma cuatro entradas XLR y las convierte a una conexión Dante. Entonces puede enviar ese audio de los cuatro canales a través de cuatro canales independientes vía Dante con una sola conexión. O el ANI 4 IN, que va, el ANI 4 OUT, perdón, que puede tomar una conexión Dante, Ethernet, adentro de la interfaz y en la interfaz cuatro salidas afuera. Entonces hay diferentes versiones. Hay el ANI 22 IN, que es, por ejemplo, dos entradas y dos salidas XLR con una sola conexión Dante. Pero, en fin, es para tomar una conexión Dante con múltiples canales de audio independientes para convertirlas a diferentes salidas de audio análogo. Entonces, con Dante Controller también se puede jugar, por ejemplo, si podemos enviar 50 canales de audio a un ANI 4 OUT y separar los 50 canales en diferentes salidas XLR. Claro, se van a combinar en esas salidas XLR, pero se puede hacer eso si es que queremos hacerlo. Si tenemos alguna pregunta más, voy a dejar el foro abierto por un par de minutos más. Gracias. 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 Buen viernes y que disfruten el fin de semana. Nos vemos la próxima.